Gracias por seguir en la señal de Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada en México y el mundo hasta el momento. El miércoles próximo 28 de abril y en un hecho inédito será el debate entre las candidaturas de los 11 partidos políticos a la elección de la Diputación Migrante, una de las 66 curules del Congreso de la Ciudad de México. Se prevé que la persona que resulte electa promoverá iniciativas de ley y gestionará la atención a temas de interés para la comunidad de la Ciudad de México, residente en el extranjero. El debate está programado a las 19 horas del miércoles y será transmitido a través de las redes sociales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, encargado de organizar otros 50 debates entre las personas candidatas de partidos políticos y sin partido a los cargos de diputaciones locales y titulares de alcaldías, con el objetivo de que la ciudadanía conozca de viva voz la trayectoria, perfiles y propuestas de quienes participan en las elecciones del próximo 6 de junio. A partir de este martes 27 de abril y hasta el domingo 2 de mayo se aplicará la segunda dosis de la vacuna rusa Sputnik V a los adultos mayores de 60 años, la alcaldía Gustavo Amadero informó el gobierno de la capital. La vacunación iniciará para las personas con apellidos que comiencen con A y B. En el segundo día tocará los apellidos con C, D, E y F. El jueves 29 de abril corresponde a los apellidos con G, H y J. El viernes 30 de abril a las letras K, L, M, N, Ñ. El sábado 1 de mayo será el turno de los apellidos con inicial O, P, Q, R. Y por último el domingo 2 de mayo tocará el resto de las letras S, T, U, B, W, X, Y, Z y rezagados. Empleados sindicalizados de la tesorería de la capital del país ofrecieron a la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum asumir la tarea de cobrar el servicio de agua una vez que el próximo 30 de mayo dejen de operar las empresas Veolia, LACMEX, Teca y AMSA que por años cumplían este trabajo. En una misiva presentada en la oficialía de partes del gobierno capitalino, los trabajadores de la tesorería aplaudieron la rescisión de los servicios de esas empresas privadas. Argumentaron que tienen experiencia en los cobros para expedición de actas de nacimiento, licencia de manejo, tarjetas de circulación y otros impuestos, que añadirle el cobro del agua no sería ningún problema. Un encuentro digital sostendrá en el próximo 7 de mayo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris, a fin de examinar la migración, dijo el canciller Marcelo Ebrard. En momentos en que aumenta la llegada de niños a la frontera sur de Estados Unidos, López Obrador y Harris abordarán un cuestionado programa de México para la plantación de árboles a gran escala. El mandatario mexicano intenta conseguir que Estados Unidos aporte recursos a fin de ampliar el programa hacia Centroamérica como alternativa para frenar la migración. El canciller escribió en Twitter que México también desea examinar la cooperación en torno a la pandemia. México pretende que Estados Unidos aumente sus envíos de vacunas contra el coronavirus. La oficina de Harris indicó en un comunicado que la reunión se enfocará en los objetivos comunes de prosperidad, buen gobierno y abordará las causas fundamentales de la migración. Tras la ordenación de nueve sacerdotes en la Basílica de San Pedro, el Papa Francisco les pidió alejarse del dinero, el orgullo y la vanidad para que no se conviertan en sacerdotes empresarios. Les dijo que si hacen esto no deberán tener miedo porque todo irá bien. Los sacerdotes son seis de Italia, uno de Rumania, uno de Colombia y otro de Brasil. En una homilía improvisada, Francisco alentó a los nueve hombres a permanecer cerca de Dios, pero la cercanía más importante es con el santo pueblo fiel de Dios, de cuyas bases vienen ustedes. Los 53 tripulantes de un submarino indonesio que se hundió y partió la semana pasada están muertos, confirmó el ejército de Indonesia. La confirmación del trágico incidente fue dada a conocer apenas los equipos de búsqueda, ubicaron los restos del navío en el lecho marino. El sábado, Indonesia declaró hundido el submarino no solo desaparecido, pero no indicó explícitamente si los tripulantes estaban muertos. Los funcionarios también señalaron que el suministro de oxígeno del KRI Nangala 402 se habría agotado las primeras horas del sábado, tres días después de que desapareciera el submarino en la isla turística de Bali. Le agradezco su atención, lo invito a seguir la programación de Congreso TV, La Señal de la Pluralidad, y también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.